La PGR le corrigió la plana al gobernador y al Congreso de Veracruz. Hoy aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. La acción de inconstitucionalidad que promovió la PGR ante la Suprema Corte de Justicia en contra de los gobernadores y los congresos de Veracruz y Quintana Roo tiene un claro mensaje, la impunidad no tiene cabida en México. No se pueden construir leyes a modo y además no se pueden heredar funcionarios públicos que protejan la salida de estos gobernantes. Así lo plantea la PGR y así lo entiende también Veracruz. De tal forma que ya no se presentarán de acuerdo a lo dicho o lo tuiteado por el gobernador de Veracruz las ternas para la sala anticorrupción, así como la terna para el fiscal anticorrupción. Con esto México avanza. El mensaje es claro, la política anticorrupción a nivel nacional debe de llevarse a cabo de manera clara y transparente para que los efectos que tenga no protejan a nadie y todos estén apegados al principio de legalidad.